La gente de Miguel Grau, Patrick, Sicario el Bandido, Ignacio Diego Neira No queremos Quique, no tomamos Quique, aunque me muere la gente, siempre yo te amaré No me importa tu pasado, ni lo que digan de ti Solo sé que yo te quiero, como nunca te amo yo Y ahorita por qué llorar, si no me quieres a mí Porque este amor es intenso, es tan inmenso, como a los niveles Mi tío Lucho Américo, jugo de Avalós Pelón, gol, corjito, en el cielo de su tío Karen No queremos Quique, no tomamos Quique, aunque me muere la gente Siempre yo te amaré No me importa tu pasado, ni lo que digan de ti Solo yo sé que te quiero, como nunca te amo yo Y ahorita por qué llorar, si tú me quieres a mí Porque este amor es invento, es tan intenso, como el universo Es tan intenso, como el universo Estos votos le tienen Chabala Para Pelón, gol, corjito, del cielo De parte de su tía Karen Para la gente de Santa Teresa Pulo y ancha, es zombie de parte de Baby La gente brava de Santa Teresa ¿Dónde están los cheleros? Los que están tomando es un cervecita Levánteme la chela Quiero verlos, quiero verlos Silvanse llenos, brinden Y disfruten de esa noche Zendellas a contigo chichar La gente de Pisco Sin tirarme, Cristina Aunque el enemigo no lo permite Sin tirarme, estoy pensando Veo a mi madre de ti y te arrepiento Vas a llorar, vas a llorar De mí cuando te acuerdes Te arrepentirás, te arrepentirás En haberme abandonado Si yo muero, es por ti Si yo muero, es por amor Si yo muero, es por ti Si yo muero, es por amor Y ando feliz Agenda del Mariano 1A Profe Violeta Julio Violeta Partea, Nena, Nancy Violeta Su nieto, Tiago Si te darme, Cristina Aunque el enemigo no lo permite Si yo muero, es por ti Si yo muero, es por amor 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 La gente de Rico Tupa Para Ana, para Quinchi, John, Carla Para Jenner Para el Rico Tupa Ana, John, Carla y Jenner Con cariño Centella, Centella Para Sarafer, Samira, Daisy Behind the City Behind the City Con Trump, Marino Quieto, mi esposa Isabel Luchi, Luchi Los mismos amigos Hay que tomar Para poder olvidarla El vino en el cielo De nada vale que siga te apriendo De nada vale que siga llorando Luchi, Luchi, Luchi Luchi, Luchi, Luchi Por favor Por favor Dos semanas Dos de los semanas Voy a tomar para olvidarla Sal, amigo, por favor Luchi, 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 Luchi De nada vale que siga te apriendo De nada vale que siga llorando Luchi, 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 Luchi Podría ir, hermano, metiste en mis amigos En esta vida Todo lo que haces se paga Dos semanas Dos de los semanas Hoy tomo para olvidarla Sal, amigo, por favor Dos semanas Dos de los semanas Hoy tomo para olvidarla Sal, amigo, por favor Sal, amigo, por favor Para Gibson Para Gibson Y Wilson Ramos El cuerpo de bomberos En tumbe Buena Gibson Y Wilson Ramos